¿Qué? Y yo apenas iba a hablar, yo, oye, pero, y así. Entonces ya yo dije, pero yo loco, el Sergio. Le dije, ay, cállate. Y me subí a la camita y me fui. Y yo solamente decía, Wendy, me pide la gente de Televisa que, por favor, ahora escuché en la entrevista donde ahora dice que yo le pedí a los ejecutivos que fuera yo el manager. Él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que yo le ayude, que él me ayudara, que lo único que yo fui a pedir fue que me quitaran a Sergio Mayer. Y justamente lo que acaban de decir Televisa me pidió que la apoyara porque Joel y ella andaban mucho de viaje, acabamos de salir. Sale a la luz la verdad de Sergio Mayer, contada por Wendy Guevara. De una vez te digo, dile a tu manager que no tiene que ver ya nada él. Todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí. Es lo único que te voy a decir. Y se mete. ¿Qué parte no entienden que soy empresario? No, todo mundo gana, todo mundo gana. Según la influencer Wendy Guevara, ha protagonizado amenazas y malos tratos por parte de Sergio Mayer, también expresó su deseo de que se lo quitaran de encima ya que este señor le gritó. Además, aquí te contaremos la verdad sobre Sergio Mayer, narrada por Wendy Guevara, y de paso sale a la luz, que él intentó deshacerse de alguien, o sea quería desaparecerlo. Resulta que ella ya había sido advertida por Poncho de Nigris. ¿De qué se trata esto? Te lo voy a contar todo aquí. Cuando alguien es malo, se nota. ¿Y de quién estoy hablando? Pues de Sergio Mayer. Dígame ustedes, ¿sí, de verdad? Todavía hay gente que le cree y lo quiere. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes creen que esto es parte de su personalidad, de su personaje, si él es realmente malo o qué? O sea, ¿cómo puede haber personas que le cree? No entiendo, ¿por qué todavía hay personas así? A ver, y es que ahora salieron unas revelaciones muy fuertes por parte de Wendy Guevara. Wendy Guevara sigue dando de qué hablar después de que acabara todo el tema de la Casa de los Famosos. Una personalidad muy chida. Y obviamente, la verdad es que ella lo ha hecho muy bien. Y obviamente, la verdad es que ella lo ha hecho muy bien. Porque después de la Casa de los Famosos, se ha dedicado a trabajar independientemente de que si el show que sí vendió, que si no vendió, y es que todo lo que gira en torno a Wendy pues ha dado de qué hablar. Lo que se puede decir que ella sigue trabajando. Ha confesado que el dinero que ganó lo está usando para invertir en sus propiedades para que después las rente, y ella anda pensando a futuro. Y muy bien por ella, muy merecido su premio y su recompensa y todo. Entonces, pues resulta que estuvo en el programa de Adela Micha en la saga, y ahí hizo confesiones muy fuertes. Para empezar, le agradeció a Micha algo que fue muy importante, porque cuando Sergio Mayer estuvo con Adela Micha, él hizo ciertos comentarios. Adela defendió a Wendy rápidamente, en donde ella pues defendía que Wendy estaba en su derecho de haber ganado, porque este Sergio, hacía comentarios pasivo-agresivos. Tuvieron ahí una discusión, porque lo que ella era que Wendy merecía ganar como cualquier famoso. Y es que a Wendy se sabe que la invitaron por ser youtuber a la casa de los famosos, pero la verdad es que ella se ganó el cariño de todos. Fue lo que le dijo Adela a Mayer, y pues la defendió. Entonces, que ahora que Wendy fue al programa, le dijo, oye, pues te quiero agradecer porque hiciste esto, y amigos, pues ahí, también aprovechó Wendy para confesar ciertas cosas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el señor Sergio Mayer se había querido ver muy ventajoso con Wendy, haciéndola firmar unos documentos en donde ella le cedía todos los derechos de la imagen? Y pues amigos, era como que si ya Wendy le perteneciera a Sergio Mayer si firmaba esos documentos. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto? Entonces, él afirmó que no, pues claro que no, que él solamente la estaba asesorando porque los ejecutivos de Televisa le pidieron el favor a él, y que amablemente él aceptó. Pues ya salió la verdad a la luz, y es que Wendy dijo que no era así. Lo cierto del caso es que más bien, yo le pedí a Televisa que me lo quitaran de encima, porque a ver, había por ahí rumores muy fuertes de que ellos se habían distanciado, y que por más que querían hacerle como que sí, seguimos siendo como hermanos, pero nada que ver amigos. Ellos ya no estaban tan cercanos por todo lo que ha pasado, y sobre todo después de este momento que vivió Wendy porque el señor le gritó y todo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahora se quiere hacer el bueno. La pregunta de todos era por qué se distanciaron si eran tan amigos y si son tan cercanos. Bueno, amigos, ella contó que él la cita en un momento, obviamente, para hacer la firma de papeles, y le dicen los ejecutivos como que pues acércate a Sergio Mayer. Entonces, este tipo sí se quiso imponer, le quiso imponer varias cosas. Entre la primera que le dijo fue, dile a tu manager que se vaya despidiendo. Dile a tu manager que ya no forma parte de esto. ¿Qué opinan de estas acciones de Sergio Mayer? Y es que claramente, en ese momento se le abrieron los ojos a ella, y se dio cuenta de la realidad de Sergio Mayer. Ella afirma que al día siguiente de la final, Sergio habla con los ejecutivos para decir que ella había pedido que la ayudaran, cuando no era cierto. ¿Qué opinan de esta narración de los eventos, y cómo afecta la percepción de Sergio Mayer? Entonces, Wendy dijo, yo no sabía que este güey había ido a abogar por mí diciendo que yo lo había pedido, cuando era una mentira. Entonces, dice la neta es que a mí eso no me gustó, porque cuando llegó, después de enterarse de eso, ella dice que llega y le dice, ve despidiendo a tu manager, ya no tiene nada que ver, todo lo voy a manejar yo, y es lo único que te voy a decir. Además, ella dice, ahí fue cuando lo vi, y dije, no, yo no voy a firmar nada. Y le dijo, sabes qué, yo no voy a firmar hasta consultar a mi abogado. Gracias a esa decisión que tomó Wendy, y a ese límite que puso, se libró de que este señor se quedara con todo el dinero que ahora está ganando. Pues miren, amigos, ya sería de Sergio Myers si Wendy no toma esa actitud. ¿Qué opinan sobre la astucia y precaución de Wendy en esta situación? Y además, ella dice que algo que la activó completamente fue que cuando llega, se le rompe un botón de la camisa justo cuando iba llegando. Entonces, este tipo, cuando la ve, le dice, mira cómo vienes, Wendy. ¿Qué es eso? Entonces, ella dijo, espérate, pues se me acaba de romper. No, mira cómo vienes, o sea, como menospreciándola. ¿Qué opinan sobre esta actitud de Sergio Myers hacia Wendy? Observen, lo que me puede causar mucho coraje hoy en día, es que la gente utilice eso para hacerte sentir menos, que hable de tu apariencia, que hable de tu manera de vestir. Oye, eso no se dice, como lo hace este individuo. Lo que le podrías decir o hacer, tal vez, es expresar, oye, mira, ¿sabes qué? Pues en la empresa necesitamos que siempre vengan de tal ropa. O sea, estas son reglas que se deben cumplir, pero no se puede estar menospreciando a la gente como lo hace este señor. Fuera Sergio Myers. ¿Qué piensan acerca de la crítica de Wendy hacia la actitud de Sergio Myers? Les pregunto sinceramente, ¿creen en él? Y sí, este podría ser el destino de nuestro país, ya que recuerden que este individuo está profundamente involucrado en la política, y tiene aspiraciones de llegar a la presidencia. Y evidentemente, estas situaciones nos hacen percatarnos de que las acciones de una persona, como lo que mencioné al principio, siempre salen a la luz, revelando sus verdaderas intenciones, como es el caso del señor Sergio. ¿Cuál es su opinión sobre la credibilidad de Sergio Myers, y cómo podría impactar en el futuro político del país si llegara a la presidencia? Entonces, qué bueno que Wendy se dio cuenta del alacrán que es Sergio y que se lo quitó de encima. Incluso Poncho de Nigris le advirtió a Wendy que no se le ocurriera firmar nada con él, no vayas a hacer negocio con él, este señor quiere ganar dinero a costa de los demás. Y pues qué bueno que Wendy se puso muy lista para darse cuenta, ese tipo es falso por donde lo vean. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación y la astucia de Wendy para protegerse de Sergio? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.